Y en Baja California, más de cinco mil restos óseos que estaban enterrados en el predio donde Santiago Mesa, alias El Pozolero, deshizo más de un centenar de cadáveres en ácido, fueron exhumados en los últimos siete días. Esto lo informó Fernando Ortigosa Mugarte, secretario de la Asociación Unidos por los Desaparecidos en Baja California. Antropólogos y peritos de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada llevaron a cabo la excavación en el predio de La Gallera, ubicado en el ejido Maclovio Rojas, en la delegación La Presa Este, con ayuda de un trascabo y palas. Los restos serán trasladados a la Ciudad de México, en donde los someterán a las pruebas de ADN. Los trabajos de exhumación continuarán hasta el miércoles 23 de agosto. Gracias por ver el video.